Ojito, ojito, ojito. Tal vez, y comienza a haber pistas de que el partido entre Chivas y Bravos de Ciudad Juárez podría ir ya a través de Amazon Prime. Ojo, ojo, hay pistas de que esto pudiera suceder. ¿Quieren enterarse? Quédense hasta el final de este video. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bien, pues resulta que el tema entre Chivas, Amazon y Televisa podría estar resuelto. Como saben, hubo una multa, una indemnización de Chivas hacia Televisa por haber infringido el contrato que tenían, por haberse anticipado a negociar con Amazon. Y esta situación ha impedido que Amazon sea anunciado como la nueva casa de transmisión del equipo del Guadalajara. Sin embargo, sin embargo, hay algo que me hace pensar y que parece que el partido Chivas contra Juárez ya será a través de Amazon. Y para esto tenemos que ir precisamente a la página de Amazon, donde nos metemos precisamente en el portal de deportes. Y por ejemplo, aquí está el partido que será entre Tigres y Necaxa. Le damos clic al Tigres y Necaxa y ahí nos dice que va a través de Fox Premium, que lo puedes ver en Amazon, pero te tienes que suscribir a Fox Premium. Perfecto. Le damos, por ejemplo, a esto de la Europa League. Dice que va a través de Fox Premium, el sorteo. Entonces, tienes que suscribir a Fox Premium. Y en esta misma página de eventos deportivos que están por venir, nos encontramos más adelante aquí, con el Chivas Juárez, sábado 31 de agosto. Le damos clic y ¿qué dice? Prime. Prime. Y acá abajo ¿qué dice? Incluido con Prime. ¿Qué significa esto? Falta que se confirme. Pero en caso de que lo confirmen, que aquí está ya en la pantalla clarísimo, el partido ahora sí iría a través de Amazon Prime. Ya no por Chivas TV, a través de Amazon Prime. Habrá que estar muy atentos de esta situación porque ya aquí el propio Amazon lo confirma en su página. Entonces, ojo, ojo, porque esto podría ser un indicativo de que el tema con Televisa podría estar resuelto. Se habría acabado el pleito. Chivas le pagó su indemnización. Y entonces Amazon Prime ya podría comenzar a transmitir los partidos sin que uses Chivas TV. Es más, podemos ingresar, por ejemplo, al landing page de Chivas TV y aparecen los contenidos de Chivas, el carpool, el podcast, el santuario, la historia, la nación, las leyendas, el detrás del rebaño, raíces. Pero ya no aparecen los partidos. Y aquí dice que está incluido con la suscripción de Chivas TV, no con la suscripción de Prime. Entonces, para mí, más claro ni el agua. Ahí está. Prime incluido con Prime. Se acerca entonces, se acerca el momento de ver a Chivas a través de la pantalla de Amazon. Y el técnico Fernando Gago se fue el día de ayer con Chivas a trabajar al estadio Akron. Tratando de, pues, adaptar a sus jugadores al campo, a lo que se van a encontrar el próximo sábado ante los Bravos de Ciudad Juárez. Es una práctica que ha adoptado en este torneo cada que les toca ser local. El ir un día a la semana a trabajar a la cancha. A la cancha donde serán locales. Y por ahora lo ha hecho así, ¿no? Por eso decidieron irse ayer. Y ya comienzan a entrenar y a pensar en lo que será este compromiso. Un poco más en forma. Un poco más, ya más enfocado precisamente en el duelo. Y habrá que estar ahí al pendiente. Con respecto a lo mostrado ante Tigre, sinceramente no creo que haya cambios. Me parece que el técnico saldrá igual. Saldrá con lo mismo que presentó en ese enfrentamiento. Creo que por ahí va a ir el asunto. Y simplemente a la espera de que las cosas salgan como están planeadas. Chivas necesita del triunfo. Chivas buscará conseguir esa victoria. Porque no están tan bien parados en la tabla general. Entiendo, tienen un partido menos que algunos equipos. Pero aún así hay que sumar de tres. Hay que recortar esa distancia. Chivas hoy está a cinco puntos de cruz azul, que es el líder. Son dos partidos de diferencia. O sea, se tienen que combinar dos victorias tuyas con dos derrotas de cruz azul. Y entre Chivas y La Máquina hay seis equipos de por medio. Entonces, pues hay varios factores ahí por los cuales es vital e importante ganarle a Juárez este fin de semana. Y bueno, hablando de los Bravos de Ciudad Juárez, este equipo pues llega golpeado. La verdad es que en la Liga MX no les ha ido bien. Más allá de que en la Leagues Cup dejaron buenas sensaciones. En Liga MX el equipo de Bravos ha quedado muchísimo, muchísimo, muchísimo a deber. Y para muestro un botón, les enseño la tabla general de la Liga MX donde precisamente podemos apreciar esta situación. Ahí vemos que es comandada por Cruz Azul, Monterrey, Toluca, Tigres, Atlas, Tijuana, Chivas, San Luis. Y luego viene el Guadalajara en el noveno sitio. ¿Ok? Para encontrar a Juárez tenemos que ir hasta abajo. Y ahí lo vemos con un punto nada más por encima de Querétaro. Un empate y cuatro derrotas, lo que registra el equipo de Bravos. El empate lo consiguieron en la fecha uno ante los rojinegros del Atlas. Entonces, por eso digo, más allá de que dejaron buenas sensaciones en Leagues Cup, el arranque ha sido decepcionante para la escuadra de Bravos de Ciudad Juárez. Y ya para terminar, ya para terminar, el equipo del Guadalajara recibe a los Bravos este día sábado. El partido está programado a las 5 de la tarde, tiempo del Centro de México. Y lo van a poder ver a través de Chivas TV. Para Estados Unidos y Canadá es a las 7 de la noche, tiempo del Este. 4 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y lo van a poder seguir a través de la pantalla de Telemundo, Universo y Peacock. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.